Hola mis chidos, ¿cómo están? En el video anterior les enseñé 5 hermosas ideas para apartamento vacacional en el Rascaciel. El día de hoy les traigo los planos de esos increíbles 5 diseños. Quédate en este video y recuerda pausar el video para poder contar los cuadritos y poderlos realizar en tu ciudad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.